Sí, a ver, yo creo que la formación es básica. Yo, como os decía antes, pues tuve la suerte de estar 10 años trabajando en el IES, en la escuela de negocios, y lo llevo también pues muy impregnado en esa formación continua, esa formación integral. Hay varios temas que creo que ahora son importantes en el Consejo, y no me refiero a cuestiones que siempre vamos a necesitar formarnos de una forma continua. Creo que hay que dar una formación muy clara sobre la responsabilidad del Consejo. A mí me sorprende a veces la frivolidad con la que algunos consejeros afrontan su tarea como consejero, ¿no? Y los que hemos estado y estamos en Consejo nos damos cuenta de que firmar unas cuentas y no basta con abrir el periódico o basta con mirar en los tribunales la responsabilidad, incluso penal, que tienen. Responsabilidad, muy importante. Otro, tú has dicho ahora cuestiones relacionadas con la parte de riesgos. No se trata de medir todos los riesgos. Nosotros en la encuesta que hicimos, en el estudio que hicimos, solamente el 16% de los consejos tenían en sus planes de contingencia un fenómeno como esta pandemia actual, ¿no? Pero sí que es muy importante esa parte de riesgos. Y luego todo lo relacionado con las cuestiones de compliance. La integridad, la generación de confianza va a ser muy importante. Tú has citado, Giuseppe, la Comisión de Normalidades y Retribuciones. Creo que va a ser una de las grandes protagonistas en los próximos meses, en los próximos años. Hasta ahora nos hemos fijado mucho en la Comisión de Auditoría y está muy bien, pero la CNR creo que va a tener cada vez más peso. Y cuestiones como lo que tú has dicho, el talento, los planes de sucesión, los temas relacionados con la cultura corporativa, los temas relacionados con el propósito de la compañía, van a tener cada vez más peso. Por lo cual yo creo que todo lo relacionado con esta parte va a ser una parte muy importante en la agenda de los consejos y, por supuesto, en el papel que va a tener la Comisión de Normalidades y Retribuciones en los próximos meses, en los próximos años. Gracias, Antonio. Alberto, ¿tu opinión? Sí, mi opinión es que es fundamental. Dentro de esta idea que comentaba antes de la necesidad de hacer una revisión del plan estratégico, yo creo que lo primero que hay que hacer, y además hay que hacerlo desde un punto de vista profesional y de humildad, es analizar los perfiles de los equipos directivos, pero también, por supuesto, del consejo de administración ante un entorno que ha cambiado y para eso hay que intentar conocer la dinámica en la que va a entrar la economía o en la que va a entrar el sector en el que estamos cada uno, o la empresa dentro del sector en el que estamos cada uno, con lo cual hay que, evidentemente, analizar los perfiles y, si hay que mejorar esos perfiles, pues la formación y, en el caso de los directivos, el coaching, yo creo que es importante para darles confianza y para sacar algo positivo de toda esta situación. Yo creo que también es importante, como antes decía, tener muy claro cuál es el propósito estratégico, cuál es la misión que tiene la compañía y, si hay que hacer algún cambio, hay que hacerlo en estos momentos, porque yo creo que tenemos que darnos cuenta que vamos a estar en una nueva situación, en una nueva sociedad que tenemos que probablemente va a pedir otras cosas de nosotros y hay que buscar que la cultura de la organización sea compatible con los actos que hemos hecho, con la idea de generación de confianza que ha dicho antes Antonio, la cultura de la compañía tiene que acompañar a cómo actuamos nosotros y, en ese sentido, si hay que hacer algún tipo de revisión. Creo que es un buen momento ahora y, si hay que formar tanto a la gente del Consejo o adaptar perfiles a esta nueva situación o formar a nuestros equipos directivos y hacer algún tipo de coaching o algún tipo de acompañamiento para estar preparados para una situación que está claro que va a ser distinta, pues es el momento, indudablemente. Muy bien, gracias Alberto. ¿Cuán Antonio? Pues mira, para mí, yo creo que ahora mismo, por no repetir lo que han dicho Antonio y Alberto, está claro que necesitamos no solamente tener formación, sino aplicar la formación. Los talleres de simulación creo que son fundamentales para gestionar las tisis porque esto no ha hecho nada más que empezar. Tenemos que estar preparados con esas cualidades y esas capacidades de abordar las crisis, esos escenarios, esos warrooms donde tenemos que hacer las simulaciones porque esto es realmente un elemento importante, fundamental. Hablábamos de los planes de sucesión, hablábamos de lo que es la gestión del compliance. El compliance es evidentemente uno de los temas, no solamente a lo que estamos acostumbrados, el compliance penal, sino todos los elementos de compliance que van alrededor de la viabilidad de la compañía y la viabilidad social con la que estamos incorporándonos. Hay multitud de normas, multitud de riesgos, multitud de situaciones que nos hacen que, ante una sobreabundancia normativa que va a existir, y sobre todo en entornos regulados como son los que estáis prácticamente todos, va a haber sobreabundancia de información y sobreabundancia normativa. Con lo que aparte de la gestión del cumplimiento, del compliance, va a ser un elemento fundamental que tiene que permear en todo lo que es la parte del consejo, porque aquí no puede haber dudas. Y está claro que el aprendizaje continuo en escenarios elásticos, porque el aprendizaje, estamos todos de acuerdo que es continuo, y los escenarios son elásticos. ¿Qué quiero decir con escenarios elásticos o flexibles? Escenarios que se van a ir mutando, es decir, una visión multidimensional de un escenario con realidades asimétricas. Yo doy clase también, y sigo dando clase, de análisis de inteligencia, tanto la parte corporativa como la parte más gubernamental, y lo fundamental que me he obligado a desarrollar con los alumnos y conmigo es desapegarme de los sesgos cognitivos, es decir, desaprender. Y eso nos obliga también a un ejercicio de humildad en la tarea de formación y en la tarea de podernos poner a todos en línea y decir, estos escenarios nos ponen en humildad de recepción y en humildad de gestión. Vamos a asistir a escenarios absolutamente distintos, ya estamos en escenarios que han cambiado, pero esto no ha hecho nada más que empezar. Y entonces, en esas capacidades tenemos que, dentro de los consejos, dentro de las capacidades de nuestros elementos, o de nuestro personal o de nuestros colaboradores más cercanos, tenemos que imbuir que el espíritu colaborativo, los equipos de pensamiento heterogéneo son fundamentales. Aquí tenemos que ver las cosas desde distintas perspectivas. Hablábamos antes del observatorio, hablabas tú, Jorge, del observatorio de las nuevas realidades. El observatorio de las nuevas realidades cambia al mindset, es decir, al final tenemos que cambiar la forma de pensamiento y la forma de aproximarnos a esa realidad, porque si vamos con sesgo cognitivo antiguo, nos enfrentamos a elementos nuevos y la catástrofe está asegurada. Entonces, es importante darnos cuenta que nuestros sesgos condicionan nuestra forma de acercarnos a la realidad, porque forzamos la realidad conforme a lo que nosotros hemos aprendido. Y esto no está en un entorno de aprendizaje, con lo que vamos a tener que asistir a un proceso de transformación en la forma de pensar, en los perfilados de nuestros consejeros y, sobre todo, en esas capacidades que habrá que fomentar. Ahí, Antonio, vas a tener trabajo seguro en lo que es la parte de esa capacidad. Bueno, gracias, gracias, Juan Antonio. Y acabamos entonces con Jorge. Muy bien, bueno, hablando de formación, yo tengo una anécdota que también en mi labor académica, una consultora se dirigió a nosotros para diseñar un poco el mapa del conocimiento, la hoja de ruta del conocimiento. Y me pareció muy interesante qué capacidades y qué competencias tienen que tener los empleados de una gran compañía en tres o cinco años. Yo creo que eso lo deberían hacer también las compañías y probablemente estarán muy alineados con el posicionamiento. ¿Dónde quiero estar dentro de tres o cinco años? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué recursos necesito tener? Bueno, volviendo a lo que estáis planteando, yo creo que en los bancos vamos muy avanzados en cuanto a cultura de cumplimiento, que es la primera parte que habéis comentado. Yo creo que las tres líneas de defensa que conocéis, que es la primera línea de negocio, que se hace responsable de sus actuaciones, que después hay una línea que es la unidad de riesgos y la auditoría y, por último, el compliance, pues vamos a decir que fortalece muchísimo este framework de control y de riesgos de los bancos. Bien, pero también en los bancos yo creo que los consejos tienen que pasar de esta cultura de cumplimiento, es decir, no solo cumplir con la normativa de frecuencia, de diversidad, etcétera, y pasar a ver si son capaces, quiero decir, a las competencias para generar valor. Y la generación de valor viene, yo creo, por la gestión de intangibles, o sea, llevar realmente a la mesa de los consejos indicadores objetivos de unas áreas que ahora mismo no están centralizadas ni hay un responsable de gestión de intangibles en la organización. Tiene que ver con si realmente la marca corporativa tiene la relevancia suficiente, es medir la reputación cada cierto tiempo, es el tema de los riesgos, ha comentado también Juan Antonio ahora los riesgos no financieros, tener indicadores de aspecto no financiero y, por ejemplo, entrenar escenarios de plan de contingencias, pero entrenarlo significa que estamos preparados cuando ocurre algo, no una pandemia que nos sobrepasa a todos, pero sí estarían ya los mecanismos, los procedimientos y tal fijado. Y lo mismo con la comunicación. Yo creo que la comunicación es muy importante y yo creo que el consejo se tendría que asegurar que también se entrena y se hace y se tiene especial atención a la comunicación de la compañía. El resto de aspectos los habéis establecido todos muy bien. Bueno, entonces, yo diría que está muy poco que añadir, en el sentido que creo que en esta conversación hemos afrontado un poco, no todos los temas, pero muchos de los temas más relevantes desde el momento. No tenemos duda ninguno que los próximos meses serán muy complicados y que las empresas y los líderes empresariales y también todos los directivos de la empresa tendrán una responsabilidad enorme que evidentemente se suma a lo que tiene también la política que tiene que hacer elecciones adecuadas para que la iniciativa privada pueda en cualquier manera dialogar con la pública y hacer los estados más eficientes. Entonces, yo diría que os agradezco muchísimo por esta charla, Alberto, Juan Antonio, Corque y Antonio, y a todo lo que sigue en este espacio le doy cita a una próxima edición donde seguramente hablaremos de temas interesantes. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.